En este sentido, Inmaculada Nieto ha manifestado que ha interpelado en la gerencia de urbanismo por estos vertidos y la respuesta ha sido por un lado que la competencia para subsanar este problema es de Malgesa y por otro, según los técnicos de la delegación urbanística municipal, los vertidos tienen su origen en la red de pluviales que recorre la barriada que al llegar las primeras lluvias de la temporada invernal salen al exterior toda la suciedad que se encuentra estancada en los fondos de la red de pluviales. Nieto ha constatado con los técnicos municipales la existencia de soluciones que se pueden adoptar para evitar estos vertidos a la playa, por lo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha instado a una actuación de Malgesa en la implementación de las medidas necesarias para solventar el asunto. Señala que el alcalde de la ciudad debe instar al socio privado y minoritario de la empresa en Malgesa que garantice una gestión adecuada del servicio de agua en todos los puntos de la ciudad, ya que el precio por el servicio que abonan los ciudadanos es para que estos episodios de vertidos incontrolados no se dieran en la ciudad.